... Queremos agradecerle su asistencia por compartir con nosotros un día, una fecha muy especial que por segundo año consecutivo vamos a celebrar, prácticamente esta es una celebración Hoy tenemos programado un fraternal encuentro que le hemos titulado Artistas y promotoras culturales colombianas en el mes internacional de la mujer Es un reconocimiento a sus labores Recordaba que hace un año la Universidad Santo Tomás y el colectivo de artistas colombianas con algo Contecoró reconoció la labor maravillosa de 50 mujeres de las artes y la pintura Y junto a esas 50 un grupo maravilloso de amigos y amigas reconociendo que indiscutiblemente las mujeres a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra propia historia Estamos construyendo un país cada día mejor No solamente desde el aporte humano como madres, como mujeres de hogar sino también ese reconocimiento profesional y ese reconocimiento del trabajo que la mujer desarrolla por la cultura de un país por naturaleza culto como es nuestro país, Colombia En verdad que es muy satisfactorio para nosotros reunirnos esta tarde en un lugar tan agradable tan lleno de excelentes recuerdos porque aquí hemos desarrollado unos conversatorios unos talleres muy interesantes con temas y problemáticas que tienen que ver con los artistas temas de la estampilla pro cultura el posicionamiento de la música colombiana las nuevas corrientes artísticas temas para hombres y mujeres que estamos construyendo vuelvo y repito, patria, a través de lo que sabemos hacer que es arte Este día fue concebido en la historia de 1910 a nivel mundial pero fue hasta 1977 donde las Naciones Unidas lo declaran como el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y la Paz Internacional Para la Universidad de Santo Tomás es un reto importante asumir el tema de la mujer y su posicionamiento en el medio universitario y concibe a la mujer como una gestora de procesos de formación que refleje en la comunidad universitaria y su entorno mejores seres humanos que les permita aportar la realidad de nuestro país con responsabilidad y transformarla para el bien común por ello ha implementado una línea de investigación sobre el tema de género denominada Santa Catalina de Cien ¿Quién es ella? es una mujer dominica doctora de la iglesia solo tenemos tres mujeres doctoras y ella fue doctora de la iglesia que desde su vida religiosa pudo lograr que las mujeres encontraran sentido a su vida y ser orgullosamente mujeres hoy tenemos la oportunidad una vez más como lo decía Maya de resaltar a la mujer en su magnífico rol ellas se destacan por ser visionarias por su gran compromiso amor entrega responsabilidad lo cual ha permitido que el campo de la cultura el arte la promoción de nuestra cultura colombiana se posicione en los colombianos y en especial en los bogotanos pero también nos compromete institucionalmente desde nuestra universidad a no perder este espacio para nosotras por nosotras que vivimos y sentimos con el corazón la necesidad de construir otra Colombia y una Bogotá más amable un día de enero del año pasado nos reunimos los gestores culturales directores de algunas organizaciones como la corporación Somos Colombia Cultural el colectivo también GEMA que es gestores musicales y autorales y entre otros estuvimos la maestra San Marilena la escritora Doris Orduela el maestro Manuel Rodríguez Mañe el maestro Luis Carlos Salcedo el maestro Manuel Pabla el maestro Kenny Pacheco entre otros y este servidor y decidimos crear una institución de artistas para los artistas esta institución nació con el nombre colectivo de artistas colombianos OLAB con el apoyo de bienestar universitario de esta alma en este primer año hemos realizado varios eventos como el primer foro de artistas con los representantes de la música la literatura la poesía la danza las artes clásicas las artes escénicas las artes audiovisuales y la comunicación también galardonamos en el 2008 a 50 mujeres representativas de las artes y la cultura e instauramos este reconocimiento para hacerlo cada dos años celebramos el día nacional de la música colombiana el mes de la artista nacional así como las efemérides de las artes en todas sus expresiones este año hemos querido iniciar nuestra actividad celebrando el mes internacional de la mujer trabajadora en este encuentro tertulia queremos exaltar el valor de nuestras mujeres trabajadoras de la cultura y renovamos nuestros votos por la realización de todos los sueños artísticos y quienes nos acompañan en este acto y a quienes llevamos en nuestro corazón vemos muy importante entregar un reconocimiento muy especial a la doctora Cristina y es un reconocimiento que también busca seguir contando con el apoyo que ella nos está dando y les está dando a todos los artistas pero decirle que su labor frente a este colectivo es importante para que de verdad se logren los frutos que se buscan día a día con el compromiso y con todo el amor con que todas las mujeres y los hombres también artistas dan día a día Universidad Santo Tomás primer claustro universitario de Colombia otorga a la doctora Cristina González de Moreno un reconocimiento por su apoyo al desarrollo de las artes y la cultura Bogotá Distrito Capital 17 de marzo del 2009 sobre todo quiero felicitar a todas las mujeres que están aquí presentes por su aporte al arte a la música a la pintura a la escritura y a su voz que hacen de este mundo y de esta ciudad que sea cada vez mucho mejor quiero agradecer a los organizadores del evento en especial a Robelia por este homenaje al trabajo realizado desde mi despacho trabajamos todos los días incansablemente con la disciplina y el amor por una Bogotá positiva estamos convencidos que el arte y la cultura son herramientas fundamentales para alejar a nuestros jóvenes de los vicios y de los malos pasos vamos a seguir trabajando entre todas por una Bogotá positiva donde todas podamos vivir mejor el deseo que este evento y este mes de la mujer es internacional de las mujeres que viene de cosas positivas para todas nosotras y de verdad por un trabajo en las artes de Bogotá que es una ciudad tan especial tan hermosa en la que en este gobierno con Samuel de verdad se está dando todo el aporte y todo el interés a una ciudad muy culta a Sudamérica como es Bogotá hicimos un trabajo supremamente histórico porque era la primera vez que todo el sector de la cultura de la ciudad se reunía se reunía de manera propositiva y le entregamos ese documento con toda esa propuesta al doctor Samuel para nosotros fue muy satisfactorio porque recibimos de él esa propuesta de apoyo y de desarrollo a que todo ese trabajo se recogiera y empezara a visibilizarse a lo largo de todos estos tiempos que vienen